Y ahora sí, sin más, presentar a un tío enorme, al más grande, porque sin duda, como podéis ver, es el más grande. El sonido máquina 100% remember. Y a ver, me gustaría que pidierais su nombre, los que estáis en la pista. Con todos vosotros, Rubén. Rubén. Lo he dicho, familia. Rubén XXL. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que no esperaba que aguantaras hasta aquí, hasta estas horas. Gracias a todos. Y esta sesión se la dedico a mi hermano, al señor Joan, que cumple años para ti. Tosa cabrón. Bueno, a ver si empieza a ir el ruido ahí abajo, como antes, cuando estaba allí de fiesta, que había festival, a la hora que era, pero estábamos de festival. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Un palmito! ¡Gracias! ¡Gracias! vaya mierda de ruido y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!